con dos personas interactuando en la escena del video. El segundo video es grabado con un lente regular de 68 grados y podemos ver que solo se puede tomar una persona actuando en la escena del video precisamente porque esa área de toma se ve mucho más reducida. Otra de las ventajas es que tenemos una estabilización de video mejorada que nos va a permitir que la imagen fluya perfectamente aunque haya sido grabada con mucho movimiento, como lo estamos viendo en el ejemplo en pantalla. Por último, nuestra Cam Action nos va a permitir también con la tecnología Quad Pixel tener una sensibilidad a la luz cuatro veces superior y grabar esos videos que vemos en el ejemplo en ambientes de baja luminosidad. Motorola Buen Action cuenta con una cámara principal de 12 megapíxeles formato 21.9 de la pantalla y jugar todo lo que queramos sin preocuparnos por la recarga. Este teléfono está equipado con 3.500 mAh de batería para tener todo el día de potencia. La carga rápida nos va a dar horas de energía en solo minutos de carga para continuar con todas nuestras actividades en el menor tiempo posible. En cuanto a procesador, hemos integrado un procesador Exynos de 8 núcleos con una velocidad de 2.2 GHz que suma potentes funcionalidades de inteligencia artificial a la cámara del teléfono, características tales como optimización de escena, composición inteligente, todas las funcionalidades son las que utilizan ese módulo de inteligencia artificial integrado en el nuevo Motorola One Action. Como siempre, también es muy importante la parte de almacenamiento interno. Ustedes nunca van a tener que preocuparse por quedarse sin espacio suficiente para almacenar tus fotografías, tus videos, su música preferida. Estamos hablando de 128 GB de almacenamiento interno para que ustedes guarden toda la información y como siempre incluimos como funcionalidad predeterminada Google Photos que va a generar automáticamente una copia de sus fotos para que puedan editarlas o compartirlas desde cualquier parte. ¡Captura la acción! ¡Motorola One Action! ¡Motorola One Action! Hola amigos de fama, soy Selena Muñoz, gerente de marketing de Motorola. Hoy estamos en el lanzamiento de Motorola One Action. Un teléfono que trae una innovación espectacular para ustedes. ¿Les ha pasado que filman un video de manera vertical y cuando lo ven de manera horizontal ¿Quieren ver barras de las anotadas? Pues eso se acabó. En el botorola One Action lo que trae es el Action Cam el primero en la industria que los permite filmar en vertical y disfrutar de los resultados. Gracias a su Action Cam y a su gran angular. Los invitamos para que lo pongan. Gracias. Hola amigos de fama, estamos aquí en el lanzamiento del nuevo Motorola One Action. Es un celular perfecto para esto, para hacer video, para hacer video en acción. Y nada, bienvenidos y ojalá lo deseen mucho. Hola amigos de fama, mi nombre es Carolina Friendo, estamos en el evento del Motorola One Action. El primer equipo de la familia de Motorola One con tres cámaras y con Action Cam lo que te permite grabar videos verticalmente y reproducirlos horizontalmente. Estamos listos para la acción. Muchas gracias.